Continuamos con el repaso, vamos a hacer el problema de la tarea 5, el 14. Otra vez seguimos con un sistema de una fase y tres hilos. En este caso es un sistema balanceado, las fases son de 200 volts cada una y ángulo cero. No tienen resistencia ni en la línea ni en el neutro, por eso que aquí no hay nada, ni aquí ni acá, ni aquí. Bien, bueno, nos dicen que las cargas AN y NB, al estar balanceado deben ser iguales, y nos dan su valor, son 12 más J3, yo les llamo Z, ¿ok? Para abreviar. Y nos piden que encontremos ZAB, esta, para cumplir ciertas condiciones. Y en el inciso A nos dicen que XAB, es decir, su componente reactiva, recuerden que la impedancia ZAB en general sería RAB más XAB. Nos están diciendo que XAB, la componente reactiva, sea cero, es decir, que sea puramente resistiva, ¿ok? Y que, además, IAA, es decir, esta corriente, IAA en magnitud sea 30 amperes. Bueno, pues procedamos. Antes que nada, hay que tener cuidado. Aquí tiene maña, porque dice 30 amperes RMS, mientras que en ningún otro lugar lo menciona. Entonces, aquí sí tenemos que tener cuidado. Si no dijera en ningún lugar RMS, pues asumimos que es RMS. Pero como aquí, específicamente en un lugar dice que es RMS, lo demás no lo es. Entonces, lo pasamos mejor todo a, bueno, yo opino, que lo pasemos todo a voltajes no RMS. Es decir, esto lo multiplicamos por raíz de, ¿cuánto era? Raíz de 2, si no, raíz de 2. Debe estar ahí en el formulario, que espero todo el mundo ya tenga. Sí, por raíz de 2. Y les da 42.43 pontos. Normales, ¿verdad? No RMS, la amplitud. Y ya con eso ya no nos hacen la trampa de ese 30 malvado, ¿no? Aplicamos una ley de corriente de Kirchhoff para IAA, que es obviamente IAN, corriente que baja, más IAB, la corriente que hace así, ¿verdad? Cosa que, pues, es muy obvia, ¿no? La primera, IAN, es el voltaje entre sus terminales, que es el voltaje de la fase de arriba, digamos, entre la misma impedancia de carga, la que está balanceada, y la segunda corriente AB mayúscula sería el voltaje de las dos fases juntas sobre la impedancia de carga, es decir, sobre esta. Pero quedamos que es puramente resistiva, porque su componente reactiva es cero, X es cero. Entonces, se escribe así. Y sustituimos valores. ¿Ok? BAN es 200, ángulo de cero. BAB es 400, ángulo de cero. Y Z es 12 más J3. ¿Sale? Bueno, sustituimos y escribimos en forma rectangular, por favor. 15.69 más 400, entre RAB, perdón, es menos, menos J3.92. 2 ohms. No es cierto que ohms, pobrecito. Este amperes. Amperes. Es la corriente, ¿no? Ok, esa es la corriente. Aquí está la parte real y aquí está la parte imaginaria. ¿Sale? 15.69 más 400, entre RAB, menos J3.922. Bien. Nos dicen que la magnitud de IA, o sea, del fasor IA, o sea, esto, es el 42.43, ¿ok? Por lo tanto, 42.43 al cuadrado, esto es básico de números complejos, ¿eh? Debe ser igual a al cuadrado de la parte real al cuadrado, al cuadrado, recuerden que es como un tipo Pitágoras, más 3.922 al cuadrado. Y es una ecuación con una incógnita. Es cuadrática. Bueno, de cuadrática es porque es de chocolate, RAB es lo único, es lo único incógnito, ya. Entonces, despejan RAB. Está la chuda, pero por eso tienen calculadora. Tiene dos soluciones. Es una cuadrática, ¿eh? Pero tiene dos soluciones. RAB tiene grado 2. La solución negativa no tiene sentido, no hay resistencias negativas. RAB les va a dar igual a 15.06 ohms. Y esa es la respuesta del inciso A. Ahora, el inciso B tiene la condición de que el componente resistivo de la impedancia ZAB ahora va a ser cero. Y que el ángulo de ZAB o ZAB, como le quieran llamar, es cero grados. ¿Ok? Bueno, y eso, ¿cómo se come? Bueno, la ley de corriente de Kirchhoff que hicimos aquí sigue siendo válida excepto en esta parte. Porque ahora RAB ya no es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, vamos a quedarnos con que esto es lo mismo. y AA es BAN entre Z, ¿sí? Más BAB y aquí abajo va ZAB. pero ZAB nos están diciendo que no quieren que sea resistiva. Así quieren que RAB sea cero. Entonces, pues debe ser debe tener J y debe tener X, ¿no? Aquí tiene un... es un truco. Se van a dar cuenta o se darían cuenta después. Vamos a poner un signo menos. ¿Por qué? Si le ponemos un signo más les digo se van a dar cuenta cuando lleguen. Se lo vamos a poner desde ahorita el signo menos. Y la explicación así como rápida es que estos son componentes inductivos, ¿verdad? Entonces para lograr que el ángulo sea cero tenemos que compensar el desfase recuerden que el ángulo mide el desfase sobre todo el ángulo de la impedancia ¿verdad? mide el desfase entre voltaje y corriente. Entonces los ángulos que dan las impedancias inductivas estas son positivos ahí se ve más J3, ¿no? Se tienen que ser compensados con ángulos negativos o imaginarios partes imaginarias negativas. Por eso es que ponemos este signo menos aquí. Ahorita que avancemos un poco más verán en dónde ese menos hace mucho más sentido. Sustituimos otra vez son 200 ángulo de 0 sobre 12 más J3 más 400 sobre menos J X AB, ¿no? Cuando ya escribimos esto en rectangular me va a quedar que fue un número que fue un número Dios mío pero creo que es 15.69 15.69 más J 400 entre X AB menos 3.922 2. Si no hubiéramos puesto este menos esto no sería positivo sería negativo y si esto no es positivo entonces pues es imposible que esta resta me dé 0 yo quiero que sea 0 para que el ángulo sea 0 ok si le hubieran puesto repito positivo esto les hubiera dado aquí les hubiera dado negativo y la resta jamás hubiera podido dar 0 negativo con negativo es imposible entonces quiero que esto sea igual a 0 entonces literal escribo 400 entre X AB es igual a 3.922 por lo tanto X AB es igual a y pues ya lo hacen la división 102 y es capacitiva es una reactancia capacitiva la componente reactiva de la impedancia Z AB es capacitiva ok sería realmente menos J102 ok pero crees que X es un número digamos real y sin signo el menos J más J se escribe cuando escriben ya toda la impedancia recuerden que la impedancia es igual a R más o menos lo que quieran JX ¿verdad? y bueno pues esta sería la respuesta del inciso 1 digo del B perdón y este es de la y sería todo y con eso logramos que en el inciso B el ángulo de la corriente sea cero y lo logramos con una impedancia puramente reactiva ¿verdad? gracias hey hey